¡Presidente! 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 ¡Le viva Colombia, potencia mundial de la vida! ¡En el día me llamo Gustavo Pecos y quiero ser su presidente! ¡Gracias! 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 Son las oportunidades de la vida, son las oportunidades del trabajo, son las oportunidades de la vida y de la paz. ¡Que viva Medellín, humana! ¡Que viva el cambio por la vida! ¡Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que quiero mucho, Medellín! ¡Me llamo Gustavo Petro! ¡Y voy a ser su presidente! ¡Gracias! 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 Gracias. Colombia, potencia mundial de la vida. ¡El nuevo, me llamo Gustavo Perro y quiero ser su presidente. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Ardía el bosque y todos los animales huían despavoridos. El fiero león, el rinoceronte, la jirafa. De repente el pequeño colibrí se detiene, va al río, toma una gota de agua con su pico y va hacia las llamas. Y los demás animales avergonzados le dicen, ¿a dónde vas, loco? ¿Qué te crees? ¿Que vas a apagar el fuego tú solo? Y el colibrí contesta, yo voy a hacer mi parte. Siempre que he mirado a Colombia he visto gente heroica haciendo su parte. Cuando he visto ahora a pelados de 14 años envueltos en la bandera de Colombia recibiendo los disparos hacia la patria suya. Y ya va siendo hora de que Colombia recupere en nombre de esa gente la dignidad, la dignidad de ese país tanto tiempo robada. Durante demasiado tiempo, durante demasiado tiempo en Colombia han ido las manecillas del reloj al revés. Y ahora, ahora Colombia va a ir con el México de López Obrador, con el Brasil de Lula que va a ganar, con la Bolivia de Lucho Arce, con la Argentina de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Va a avanzar con ese continente. Y sabéis qué va a pasar. Que con Petro, que con Petro la dignidad de toda esa gente, de todo ese dolor, de todo el dolor de los que estáis aquí, en el exilio, en la diáspora, se va a regresar devolviendo indignidad y alegría a ese país todo lo que os han quitado. Así que adelante, ni un voto en casa, adelante todos con Petro. La presencia de las organizaciones, el pueblo tiene miedo, pero no nos vamos a resignar y no vamos a permitir volver a revivir esa época de dolor y de violencia que ya hemos vivido en tiempos anteriores. El pueblo no está dispuesto a seguir derramando sangre. Esta es gente honesta, gente campesina, que no tiene nada que ver en la guerra. Exigimos presencia de los organismos acá en estos sectores. El Botalón, en Arauquita, en Saravena. Y queremos decirles hoy, desde Botalón, también Arauca, que Botalón... ¡Botalón! 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 ¡Combiarán, comienza el cambio! ¡Cambiaremos la historia de Colombia! ¡Viva! ¡Botalón! ¡Botalón! ¡Gar need on Cannon! ¡eeeeee! ¡A la soll roguerca! ¡Al altar! ¡Botalón! ¡Viva el América! ¡Garán, comienza el minuto! ¡Boxotarn! ¡Que viva el América! ¡Eres a la casa, pero a la casa de Garnillo! ¡Eres a la casa, pero a la casa de Garnillo! ¡Eres a la casa, pero a la casa de Garnillo! ¡Eres a la casa, pero a la casa de Garnillo! No es un acuerdo entre los mismos con las mismas, ni de un solo sector político. Es un pacto entre colombianas y colombianos alrededor de un proyecto de país. De la necesidad de un cambio real y lo más importante, por las verdaderas necesidades de la gente. Es decir, nos juntamos todas y todos para sacar al país de la crisis y llenarlo de dignidad, justicia y oportunidades. Solo unidas podremos cambiar a quienes nos han gobernado desde siempre. Ya no importa el pasado. Es nuestra oportunidad para generar un cambio positivo. Es el momento de la unidad nacional. Es un nuevo momento para soñar por el futuro de Colombia. Pacto histórico, Colombia puede. Número 3P. ¡V 용도. Número 3P. Número 4P. Gracias.